Música Mira, 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 mira Ahora, ahora parece que va Poco, pero va Ahora Pero poco, ¿eh? Diez pasos A ver Una, dos, tres, sí, las cinco Las cinco Yo creo que si voy a abrir jornada Nos vamos a hacer Cinco, cinco, cinco ¿Y el Cinco Allí ¿Tú puedes dar Dice En el Ese es, ese es. El de atrás, ¿no? 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 ¿No? El de atrás, 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 ¿no? ¿No? El de atrás, 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 ¿no? ¿Dónde está, ¿no? El de atrás, 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 ¿no? ¿Cuánto rato las tienen así? ¡Vamos! ¡Eso significa que lo va a atajar! ¡Aupa, Javier! ¡Venga, recorta! ¿Ya que está ahí? ¡Aquí, aquí! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Vamos! 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 Está ahí pero está bien. Se está limpiando la... Pues por eso, lo primero es cuéntame los cuernos para que no le pinche. Mirad. ¡Javier! Ahí va el de verde. Anda. Anda el de verde. ¡Ay! ¡Ay madre! ¡Que me canso! Ahora el de blanco. El de blanco, el de blanco, el de blanco... Mira el pimpín. Míralo. Sí. El de blanco, el de blanco, el de blanco. ¡Vamos! 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 Ahora viene el de enelante amarillo, el amarillo verdoso, que es un poco complicado, pero bien, así un día jalado. No hacen caso ni a los de arriba, ni a los de abajo, a ninguno. Ahí están. Agotadas. Lo que pasa es que no se mueven para ir al corral. Si el corral está ahí, por eso, pero te quiero decir que los muchachos yo creo que lo que están intentando es llevarlas. Ya va el Javi con el palo. Míralo. Ya va el Javi. El manso es muy manso. Este manso, eh. Ya lo vi en Murchante y es muy manso. Es bueno, es muy bueno. Mira el Javi, ya lo está dando el Javi. Pero como las conocen, es un peligro porque muchas veces el Javi hace que salte en la plaza, ¿sabes? Como le conocen, él les toca el morrete y las otras levantan la cabeza y saltan. Hacen amago de salto, va bien, además. El manso se va y las vacas... A ver, ahora van meneando. Ahora se menean un poco. Mira, ya van yendo. Ahora, 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 ahora. Ahora. Tres al menos ya se han ido. Ahora. Otras siguen cuatro y si el de amarillo la lleva hacia allí, se va. El de amarillo la está recortando aquí, llévala hacia allí, hombre. Mira, a ver, ya está. ¿Claro? No, mira, ya está. Está porque la recortó. Ay, sí, me lo hace. Es que toca verlo. Venga, arriba, aquí la salta. Ahí va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.